El Rey de los Cielos 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 Él es el rey de los cielos. Él es el rey de los cielos. Mi vida lo pido a sus pies, se los rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, que me ponga con la vida. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, que me ponga con la vida. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey.